La creación de un negocio propio en el nuevo normal. Una de las escenas que más recuerdo de la serie de Harry Potter es la del ave Fénix. Sí, esa ave fantasiosa, semejante a un águila, que según los antiguos era única en su especie porque moría desintegrándose, quemándose y renacía de sus propias cenizas. Y en este 2020 muchos negocios han desaparecido, como el Fénix. Y mi pregunta es, ¿cuántos de estos negocios podrán renacer? Y en concreto, ¿qué necesitarán para lograrlo? Yo espero que la mayoría pueda hacerlo y que puedan mejorar su actividad, que puedan evitar los vicios ocultos y con ello en mente puedan ser mejores, ganar más utilidades y aportar soluciones y productos de gran valor para la sociedad. Con esto en mente, pensé los siguientes puntos que espero puedan ayudarte a lograr ese objetivo, mismos que pueden servir para tu negocio actual, aclarando que tu negocio no tiene que haber desaparecido para lograrle hacer buenas mejoras. A manera de lista, entonces, comento 10 puntos que yo considero los claves para arrancar. 1. Procura que la inversión pueda ser de tus ahorros personales. Si no es así, no abuses de tu gente cercana o divide sus aportaciones en varias personas para poder pagarle a todos un poquito a la vez. Si piensas en crédito, debe de ser a una tasa de interés muy manejable. El peor caso siempre es tu tarjeta de crédito. 2. Divide el presupuesto familiar del presupuesto del negocio. No mezcles nunca uno con otro y el presupuesto familiar es sagrado, no se le toma nada a cuenta. 3. Todo debe de centrarse en un servicio increíble al cliente. Todo. No hay segundas oportunidades para dar primeras impresiones. 4. Trata de que, en lo posible, tu negocio pueda operar desde tu hogar. Te va a ahorrar muchísimo dinero. 5. Antes de hacer nada, valida si cumples en tu personalidad e ideas con estos 10 puntos que te voy a comentar. 5.1. No te espantan los cambios, al contrario, los ves como un reto a vencer. 5.2. Resistes todas las críticas de personas cercanas a ti que te dicen las mil formas en las que vas a fracasar. 5.3. Tienes oídos grandes para escuchar críticas que en sí son mejoras a los procesos del negocio. 5.4. Aguantas el riesgo. En cualquier época, un negocio implica riesgos. No lo olvides. 5.5. Tus ideas no son ser más barato, sino ser diferente a todo lo que hay hasta ese momento. 5.6. Eres una persona organizada y muy disciplinada para tal efecto. 5.7. Crees en ti. No necesitas que la gente te aplauda. 5.8. Estás consciente de que el tiempo que le deberás de dedicar es el que tenga que ser. No hay horarios, pues. 5.9. Delegas lo necesario por ahorro de costos o eficiencia operativa, no porque no te guste hacerlo. 5.10. Estudiaste bien necesidades que tus clientes no tienen forma de resolver ahorita. Si cumples con todos estos puntos, podemos seguir adelante. 6. Estudiaste muy bien tu posible competencia antes de iniciar y respondiste con certeza que lo que tú haces en tiempo, dinero, entrega, disponibilidad y demás puntos se diferencia por completo de lo que se ofrece hasta ese momento. Debes asegurar que lo que haces 100% no es idéntico a lo que otros ofrecen. Las guerras de precios no son el mejor camino. 7.1. El nombre de tu empresa debe de cubrir dependiendo del tipo de mercado con alguna de estas características. De lo contrario, cuesta trabajo entenderlo y destacar de los demás. Estas son las características que te sugiero pensar. 7.1. Una palabra corta o acrónimo que describe lo que haces. Por ejemplo, peinados glamurosos. Claramente te dedicas al tema estético a hacer peinados. 7.2. Es un acrónimo que se le pega rápido a la gente, como ABC, y te dedicas a abarrotes, botanas y comidas, que son la primera letra de cada cosa que haces. 7.3. Cuando el lugar donde está el negocio debe de ser exaltado. Por ejemplo, paseos Chapultepec indica qué haces y dónde lo haces. 8. La promoción de tu negocio es crucial. La mejor y más barata es la recomendación de boca en boca. Y tener esto muy en cuenta, dejando a los clientes súper satisfechos. Pero también el tener una presencia en redes sociales, o el ser de los primeros resultados al buscar por temas de lo que tú haces, o inclusive poder ser geobicado cuando tus posibles clientes se desplazan y se les hace notar que tú existes cerca de donde ellos están, son solo algunos ejemplos de formas ágiles de ser ubicable o iniciar un proceso de compra de forma remota. 9. Conectar con tu mercado al ser un influencer o influenciador y para ello tener como persona y como negocio un blog, podcast, cuenta de Twitter, de Instagram o similares, para que tus posibles clientes vean qué opinas, qué haces, fotografías, videos, etc. y lograr conectar con ellos. 10. Los procesos del negocio son clave. Tanto que al final las empresas que van a tener éxito son las que tienen y operan los mejores procesos. Pero para tener los mejores procesos es fundamental los siguientes cinco puntos. 10.1. Que hayas creado una misión que te marque el rumbo al cual quieres dirigirte y que ha sido objeto de un podcast anterior mío. 10.2. Que cuentes con objetivos que sean medibles y reconocibles. 10.3. Que cada objetivo tenga un conjunto de estrategias que explican cómo se cumplirá ese objetivo. 10.4. Cada estrategia cuenta con uno o varios procesos diseñados específicamente para cumplir con lo que esa estrategia busca lograr. Todo proceso es diseñado y no creado sobre la marcha. Y 10.5. Todos los colaboradores entienden su responsabilidad y la forma de operar cualquier proceso que les corresponda. Bueno, pues estos 10 puntos son el inicio de una buena práctica empresarial y por supuesto hay muchos otros temas de relevancia a considerar. Sin embargo, todo lo aquí mencionado va primero y claro, si puedo ayudarte puedes buscarme como arroba mpolishuk en Twitter o en este que es mi podcast o mi blog en mpolishuk.blog y con gusto vemos si hay algo concreto adicional a reflexionar. Te deseo que te vaya muy bien, pues si así sucede, te aseguro que a todos nos irá bien también. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó El podcast de Moisés Polishuk La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción, Verónica Hernández Dirección general, Dani Zadia Voz y contenido Moisés Polishuk